Hola y bienvenidos a un nuevo programa del canal, soy yo Serrero y estoy aquí con Enchiprik Hola y con Gonzalo y esto es un nuevo programa de Enchiprik Enchiprik Hola y bienvenidos, una semanita más, aquí estamos dándolo todo y volvemos un poquito para empezar el año con un podcast lleno de contenido pero en el que vamos un poquito más que nada, aparte de mostrar novedades y los seis de Minecraft que mucha gente nos lo había pedido pero vamos un poquito a aprovechar para hablar, debatir también de qué nos gustaría ver este año en Lego y también preguntaros a vosotros qué queréis ver en lo mismo, pero bueno, primero de todo vamos a empezar para preguntarle a Gonzalo que qué tal ha ido la semana, ¿no? Cuéntanos, qué tal tu semana, bro Pues, Josh, mi semana ha ido bastante rica en contenido de Lego porque he conseguido una buena cantidad No quiero ver demasiado, mierda, ¿se ha oído eso? O sea, pasa por la caja, se ha caído, no pasa nada No pasa nada Y recortar No quiero fardar pero he conseguido cierta adquisición guapa en uno de mis regalos Y también, en otro orden de cosas, también he comprado esta preciosísima, esta preciosísima caja organizadora ¿Eh? ¿Para? Sí, sí Porque un coleccionista constructor no es coleccionista constructor si no tiene un artefacto en el que colocar todas sus cosas Pero no, al final de eso ha sido un buen inicio de año, una semanita tranquila trabajando, cómo no, pero en fin, no me pudo quejar Ahora se viene lo chido en lo que es la construcción Y tú, Adrián, ¿qué tal te ha ido? Pues muy bien, un buen principio de semana, a ver si, principio de año Bueno, ya el trabajo ese que dije que estaba, me ha durado tres podcasts, literalmente, cuatro telediarios me ha durado Pero bueno, era simplemente a temporada de Navidad Pero me lo he pasado bien, me he caído bastantes veces, está grabado Me ha hecho mucha ilusión, creo que es el mejor recuerdo que tengo, él lo ha visto, mis caídas Pero por lo demás, pues muy bien, como adquisición ¿Me la pasas, Dios, por favor? Pásame la casa Así ¡Dámela! Mira, la casa de la que lloramos todos Es mi última adquisición de Lego en 2023 Es muy bonita, la recomiendo, él también la tiene Es muy top Es muy, muy top Y nada, por lo demás, pues muy bien, se vienen muchas novedades, ¿no, Dios? Muchas, muchas No se falta que vives a cámara, me tienes aquí Vives muchas novedades de Minecraft, de todo, ¿vale? Que es principalmente lo que vamos a hablar Pero bueno, en primer lugar, ¿cómo ha ido tu semana, Dios? La verdad que ha ido bien dentro de lo que cabe Espero que 2024 empiece fuerte y bien, por favor Pero bueno, toquemos mal Y nada, la verdad que guay la semana Al final, pues me han regalado algunos X Entre los que me han regalado, los que he pillado Por lo menos, he hecho un poquito de pequeña proyecta Con el X-Jet de los X-Men Que es el retorno de los X-Men y mola un montón Nuevas figuras de los X-Men como pícara Que me flipa, me parece las mejores minifiguras que he visto de luego en mucho tiempo Los X de Sonic nuevos Que están guapísimos Y no es el pan, no es publicidad Pero de verdad, ya está disponible No pasa nada, ya está disponible La revista de Star Wars De Blue Ocean Que viene con el piloto mandaloriano Lo que os digo, por lo que vale la revista Podéis tener una minifigura increíble Y la verdad que viene aparte con unos posters Bastante, bastante guapos Que oye, pues no está nada mal La verdad Y... Tengo que ir a por ella todavía Hay que ir, hay que ir Yo ya os digo que he conseguido una Que le pillaron una para mí y una para Adri Pero resulta que cuando fui Solo le quedaba una al pago Porque me dijo que un tío había como comprado Le habían llegado creo de 15 Y le compró 14 Entiendo que para hacerse un ejército De mandalorianos Que es algo que a todo el mundo nos gusta Y el ejército Es que la revista Para pillar 2 o 4 Eso es lo que pasó con la 501 Con la 212 Con los Boca Town Lovers En plan, pasa siempre Con Star Wars pasa siempre Y con los Stormtroopers Con los de la Primera Orden Los de la 212 Etcétera, etcétera Soldado que ponen Soldado que ha cupido Que ha acabado Es una manera fácil De por unos 6 pavos o 5 pavos Depende de la revista que sea Pues tienes ahí todo el ejército listo Para la acción Incluso aunque hayan subido Los precios de la revista Porque ahora están más caras Sí, no, a ver Han subido un euro Es, ¿no? Pero que es Antes valían A ver ¿Te lo puedo confirmar? Sí, ahora son 5.99 Antes eran 4.99 Pero bueno Un eurizo Es lo que digo Así es Que por 12 pavos Ya tienes a 2 mandalorianos Y por 50 Tienes la araña Y tienes a Boca Town en medio Ya eso es Eso ya es maravilla Sí, que está señalando La araña O sea, si está señalando Sí Pero bueno Hay una novedad Exacto Hay una novedad Muy interesante Y nos tienen que contar Sobre Bricklink Y es que empezamos Antes de ponernos en materia Vamos a decir algo Para ya los que os mueren El tema de modulares Y bueno, sí Es que lo importante Y lo primero Que tenemos que deciros Es que ya han hablado Un poquito De cuando se abrirán Las reservas Y las pre-orders De lo que sería El programa de diseñadores De Lego Bricklink La serie 1 ¿Vale? Que va a traer unos modulares Que la verdad Que están muy, muy chulos En esta primera selección Se va a poder comprar Cualquiera de los 5 modulares Que os voy a decir a continuación Y os voy a mostrar un poquito Lo que son las imágenes Para que las vayáis disfrutando En pantalla Así que vamos con ello El primero de ellos sería Como bien he dicho La fortaleza esta de la montaña De Slepes Knight Tiene un precio de 339 Y la verdad que Para los que os mole El Lego medieval Es una auténtica maravilla Se ve preciosa Con un montón de detalles Y tanto los puentes levadizos Como las minifiguras Y todo Luce espectacular Tengo que decirlo Me encanta O sea Es que es muy, muy bonita La segunda sería En este caso Las calles parisinas ¿Vale? De Nicolas Carlier Un set con un toque parisino 100% Con minifiguras Muy bien detalladas Y en la que podemos encontrar Un montón de detalles En este caso Esta parisiana Tendría un precio De 289,99 Lo cual me parece flipante Ya que Son muchas piezas raras Que de normal No solemos encontrar Luego tendríamos En este caso Lo que os digo Un vistazo a un modular Que a los que os gusten Los modales Se puede integrar En cualquier ciudad Pero es que De verdad Tiene de todo Desde los tejaditos azules Para hacer una calle entera Como el tema De cada cafetería Ese arco Para pasar a través Del otro lado Está muy empurrado Y la verdad Que le da un toque Muy parisino Que mola un montón Luego estaría En este caso The Old Train Giant Sheet Que es de Mint The Brick Que lo conocéis De otros proyectos Y bueno La verdad Que este Es un modular Pequeñito Pero es muy bonito Porque claro Es la parte de dentro Viene con la típica Carretilla de los Simpson Del meme Y está bastante Bastante bien detallado Los detalles Son muy bonitos Como podéis ver En las imágenes Y la verdad Que está muy bien Por el precio De 220 euros Que vale Que queréis que os diga Está la cosa chula El tema de detalles Es bastante Bastante sencillo De ver Y yo creo Que el interior Les ha quedado Muy guay Con el tema De los 50 bricks Las poleas Y todo lo que es El detalle más chulo Luego tenemos el Que no podía faltar El de Snack Shack De Skeleture Aquí pues básicamente Vemos el típico Puesto de venta De snacks Y viene muy bien Porque viene con la gaviota Viene con una pequeña mesita En la que podemos ver Como una hamburguesa Viene el menú Vienen los detalles Y es la típica caravana Así metálica Que veíamos en las series De los 90 Así que está bastante guay Además lo que digo Está integrado En una especie de construcción Se puede Bajar la parte de atrás También para mostrar Todo el detalle Y eso me ha gustado bastante Y por último Bueno el precio de este Son por cierto 45 euros Y por último Tenemos por 150 euros Vale En este caso La tienda general Del viejo este De Lucky Aquí pues lo que digo Tenemos una especie De no es tan modular Pero si que es una construcción Literal Lo que es del viejo este Con su carruaje Con sus dos caballos Con un montón de detalles Y la verdad Que me ha gustado muchísimo Porque tanto la parte de arriba Es muy a loco Como si hubieras jugado al GTA O al Red Dead Por ejemplo Chulo En el tema del oeste Queda muy currado En cuanto a detalles Tiene un montón de cosas chulas Por dentro y por fuera Como las minifiguras Que acompañan Y la zona lateral Con las cajas típicas Tiradas del desierto Y la verdad Que está bastante Bastante guay Y bueno Lo que os digo Son unos sets Que como ya sabéis Las pre-orders Se podrán reservar A principios De febrero De 2024 Así que Estad atentos a Bricklink Por si queréis Haceros como cualquiera De estos cinco sets Porque al fin y al cabo Son lo que digo Son sets Muy variados En temáticas Tenemos un poco De la calle Esta modular Que es una pasada Y nosotros Que están bastante guays Así que Si os interesa Apuntaros en Bricklink Para la notificación O apuntaroslo En el calendario Para que no se os pase Fecha Porque normalmente Esto puede ser Que muchos A las horas Se agoten Muy rápido Así que Importante Para tenerlo en cuenta Pero bueno Ahora que también Los habrán visto Mis compañeros Decidme Que os han parecido A mi la verdad Que sobre todo El castillo Y el de la calle Parisina Me han flipado A ver ¿Cuál es el que más Te ha gustado? A mi me molan todos La verdad Es que en general Los sets que siempre Trae Bricklink Pues a lo que es Lego Lego Me mola bastante Pero yo sin ninguna duda Me quedaría con el castillo Y con la calle Parisina Porque ambos Los puedo integrar Bastante bien En lo que es mi ciudad Tanto la calle Parisina Mola muchísimo Va a ser Un pequeño barrio Y el castillo Para hacer como una especie De castillo turístico En la ciudad También mola mucho Pero es que esto La caravana Por ejemplo Viene muy guay Porque como es también Así rollo veraniega Cerca del puesto Ese también Que es como de madera Que está muy chulo Y lo otro Es como una pequeña Estación de tren Que también mola bastante Así que creo que Ambos se pueden Todos Esto me mola mucho Lo único malo Creo que son los precios Que son 300 y pico De pagos El castillo Pero teniendo en cuenta Que el otro castillo Son 400 No está tan mal Tampoco de precio Pero no No se puede No hay partner No hay partner Las piezas Encima en Bricklink Que es lo que digo Creo que estaba A hacer ellos Que comprar las piezas Lo preparan todo Y todo guay Pero claro A ver Es un castillo Todo lo que son castillos Se van básicamente Entre También es un precio Competitivo En lo que Es un castillo En lo que ha dicho él Porque de normal Los que he visto yo Se van entre 400 Se van entre 400 y 600 Es bastante bien Y tú por ejemplo Gonzalo ¿Qué opinas sobre todo esto? Pues yo la verdad Es que opino un poco Como tú Me encantan todos Todos los ed Pero sobre todo Voy a destacar La cafetería esta Bueno El puesto El puesto de comida La caravana Y el castillo Porque el puesto de la caravana Lo que ha dicho yo Es el tema que es muy O bueno O has sido tú De películas de los 90 Me ha flipado O sea es que sería genial Y además si se le echa un poco de imaginación Es un puesto que sirve para todo Para Para hamburguesas Para helados Para pizzas Para Marisco Si te da la gana Cualquier cosa Y viene muy bien Y lo puedes poner Tanto en playas En parques Me encanta Y sí El castillo Yo concuerdo mucho Que Es un set Que se va a ir enseguida Porque la En sí La temática medieval Es De las más cotizadas De las que más gustan Y sobre todo Las que más hacen Los coleccionistas Y los creativos O sea este Va Va a volar Como un pájaro Yo recuerdo También hace Hace tiempo Uno que sacó Bricklink Que era de De una estación De De tren De dos pisos Si mal no recuerdo Sí Vale una Vale una avionada Pero La verdad es que Me hacía mucha la pena Y si Hay por aquí Alguien que haga Una super ciudad En una mesa enorme Esa estación Ya le digo yo Que le viene perfecto Sobre todo si hace Las que vienen con Con trenes Con raíles Esa es indispensable No la verdad Que es lo que tú dices Yo creo que al final Han cogido Cinco o seis También de temáticas Muy diferentes Entonces es muy fácil Que te guste Pantilar ellos Porque si te gusta Lo del oeste La verdad que La tienda esta Pega bastante Para cualquier Claro el oeste Es que es muy Como decirlo Muy popular O sea El típico El típico bar La taberna Del oeste O sea En todas las películas Del oeste Hay al menos una Una taberna Las típicas peleas De taberna De bar del oeste Es mitiquísimo Sí No no Ya tengo que La verdad que la votación Me ha parecido interesante Estaré en febrero un poquito Atento a ver Que tal vuelan rápido Los sets Porque es lo que digo O sea Si Es que Es que son 290 pavos La calle Pero Es que es preciosa Es que queda muy bien Es que te pones a pensar Y si son 290 pavos Sí Pero es que Cinco oídos Hoy en día Sí, sí Ciento y pico Y eso son como Dos mundales Efectivamente El precio más o menos Lo que digo Yo los precios Los he visto bastante competitivos O sea No los veo caros Para lo que digo Ser un proyecto así De Breedling Y yo creo que está bastante guay El castito La verdad es que El Snack Shack Para valer 45 Está muy bien O sea Me parece un precio Regalado O sea Cualquiera que se haga Breedling O ya lo tenga Y que se lo compre Porque merece mucho la pena Diría que es uno de los precios Más justos Que hemos tenido hasta ahora Sí La verdad que sí Está muy guay Pero bueno Aparte de todo esto Tenemos también un poquito más De novedades ¿No? Así que Creo que hay un pajarito por ahí ¿No? Pues sí Ya que Después de la Bonita gana Que nos trajo Hachiroku Con esos increíbles insectos Pues toca traer Otra nueva Iba a decir Especie biológica O por lo de ellos Un nuevo animal En vez de un insecto ¿Un qué? No he dicho Parece un pajarito Es un sinsajo No, en el caso El caso Que nos traen Un pajarito No, no es un pajarito Pues sí No lo sé Da igual Nos traen un nuevo pájaro Por favor Es que no puedo tener A este hombre al lado Nos van a traer Un nuevo set Apárquete de mi vista Exacto Nos van a traer Un nuevo set De Lego Idea Un proyecto bastante increíble Que está bastante guay Pero vamos a verlo Vamos a verlo Y bueno chicos El set en cuestión Sería de Lego Kingfisher Vale, que está brutal 10.331 Sería su código Y básicamente está Bastante bien lograda Lo que es la construcción En general Tiene un total De 834 Prepiezas Y su precio Atentos Es de 49,99 euros Un precio Muy pero que muy asequible Que verdaderamente Vale la pena Para todas estas personas Que amantes de las aves Y oye Creo que viene bastante bien Tenerla cerca De tu porado Y tu buen set De los insectos De Hachiroku Y así ir ampliando Poquito a poco La que es la gama esta Pues de animales Y eso Como podemos ver El set la verdad Es que está bastante bien logrado Tiene también sus planticas Estas típicas Pues de lo que son lagos Y eso que está Muy pero que muy bien lograda También El pajarito está muy guay Lo que es la postura El como se posan el agua Las piezas que tiene Para crear esas pequeñas solas Son las cejas Que hemos visto En los sets japoneses Hoy en día Así que creo que lo veo Una muy buena manera De utilizar este molde Como otro tipo de Pues de color Que en este caso Es transparente Siendo esto Una nueva Un nuevo color Para ver este nuevo set La verdad es que Me gusta la pequeña El pequeño detalle De que tenga como una especie De pescaíto en la boca El como queda Todo La verdad es que me parece Un set increíble Y como ya he dicho antes Perfecto para tenerlo cerca De tu Polaroid O tu colección de insectos O Lego Botanical O Lego Art Creo que poquito a poco Lego se está destacando mucho En este tipo de set Y la verdad es que Vale muchísimo la pena Pero ahora sí Vamos a ir hablando De otro tema Porque se vienen cositas Bastante jugosas Y en este caso Vamos a hablar De los nuevos sets Del año nuevo chino Así que Gonzalo Y bueno chicos Comenzamos con estos sets Que se elevan El año nuevo chino El primero de todos El mejor El 80-112 Auspicious dragon Otra Un auspicio Me parece Impresionante Lo siguiente O sea Es una tremenda Construcción De dragón Pues aquí Está Posado Sobre una estructura De roca Con estos nuevos moldes Que se usan En las ráfagas De energía Con un aspecto De nube Para simbolizar Las nubes El aire Y con una plaquita Con las letras chinas Es espectacular La combinación De colores De dorado Rojo Color arena Y azul Le da Un color singular Me encanta Y sobre todo Esa pequeña bola De dragón No sé Qué querrá Significar Las piezas usadas De las extremidades Muy comunes En los que En los que nos gusta Crear criaturas Mecas Me parece perfecto Lo compararía En todo caso Con el dragón Que hicieron Para la película De Sanji De Marvel Diría que fue un modelo Y este ha sido La versión mejorada Vemos que tiene Una medida De 35 centímetros De largo Por 26 centímetros De alto O sea Como elemento decorativo Me parece Espectacular Pasamos con el siguiente set El 80-112 La reunión familiar Y bueno Diría que Este set Si no es Tal cual modular Está casi casi Porque vemos La típica casa China Una enorme selección De figuras Simbolizando La familia La enorme cantidad De colores Dorado Rojo Verde Como ves Están todas las figuras Celebrando La fiesta Vemos en la azotea Un pequeño Banquete En el piso de abajo Unos pocos puestos Al vendedor Con su pequeño Puestecito Vemos arriba En la azotea También un chaval Con los típicos Fogos artificiales Y su madre Que le está diciendo Ten cuidado A ver si te vas A quemar las cejas Y también Un elemento muy curioso Vemos Si nos fijamos A una figura Que lleva un nuevo molde De cabeza Hemos tenido Como podéis ver Pues cabezas Con molde de tigre De serpiente De pájaro Pero esta vez Tenemos por primera vez A una figura Con un molde De capucha En forma De dragón De dragón chino Nada menos Me parece Muy bonito O sea Si una figura Que compraría De los sets Solo por esa O trataría De buscarla Por separado Porque es perfecto Y para customs Viene que ni pintado Vemos que hay un total De casi Unas 15 O entre 15 Y 20 figuras Todas con sus moldes De pelo Algunos ya conocidos El molde de pelo De los dos moños Visto en la figura De Ninjago Es espectacular Vemos que como todos Los sets de casa Se puede dividir En tres partes Y pues poner De varias maneras También viene Con un pequeño Personaje Con su karaoke Yo sin duda Lo recomiendo Y pasamos al tercero Pero no menos importante Y a quien tenemos A Mickey Y a Minnie Sorpresa Vamos la pareja Más importante De Disney Que viene En formato De Brickhead Con unas prendas Que celvan El año nuevo chino Interesante O sea Mickey y Minnie Celvando el año El año nuevo chino Me parecen Adorables Muy bonitos Vemos que hasta Tiene la pieza De molde De calabaza Simulando esta vez El El globo De las festividades Me parece precioso Y pues cualquier parte Disney Que quiera hacer el bar El año nuevo chino Yo se lo recomendaría En general Estos son los tres sets Que tenemos Del año nuevo chino A mi desde luego No taza Como siempre Porque ya hemos tenido Los del tigre El conejo El boi Pero esta vez Es que entramos En el año Del dragón Por supuesto No podía No podía faltar Haciendo mención Al primer set El dragón Es Sin palabras Pero bueno Quiero saber Que os ha parecido A vosotros George ¿A ti que te ha parecido? Pues la verdad Que me ha molado bastante Tío Lo que digo Los Brickhead De Mickey y Minnie Quizás de los tres Sean los que me han parecido Más simples Aunque son muy bonitos Pero es lo que digo El dragón Me ha dejado loquísimo O sea Se ve genial Todo el nivel de detalle Que tiene Es una auténtica pasada La base El soporte Es que luce espectacular Me encanta O sea La verdad que El dragón Es lo que os digo Si a la gente Le gusta el dragón De Sanchi Este le va a volver Y habrá tirado Que te va a decir Le da bien vueltas De Sanchi Pero sí Sí, sí O sea El dragón Me ha pasado Y luego Lo que digo El tema del edificio Brutal O sea Creo que aparte Es un set Que podemos comprar Para modificarlo Incluso con dos de esos Por ejemplo Creo que se puede llegar A hacer un pequeño modular O puedes hacer ahí algo Con ese toque De una calle Con un edificio chino Me gusta mucho Lo que he visto O sea Es que las Las tres cosas Me parecen guays Lo que digo Pero tanto el dragón Como lo que es el edificio Es lo que más me ha llamado la atención No sé vosotros Pero es que el edificio De verdad El nivel de detalle Que tiene Con los farolillos Por fuera La fachada Los carteles El tema de Las flores Todo le da un toque Muy bonito Y creo que es un set Que lo que digo Con varias piezas Lo integras a una ciudad Y queda guapísimo O sea está muy guay A ti que te han parecido Lo set Pues lo de la casa Opino exactamente lo mismo Me encanta Yo hubiera costado Cien y pico de euros Pero la sorpresa Ha sido que cuesta Cien Si que se tocado Vamos a ver Para lo que es Tiene un precio de lujo Pero no tengo este dinero Pero me gustaría pillármelo Y no sé Hacerme eso Y me hago un pequeño Modular así Rollo Ninjago De dojo Quizás es un pequeño barrio chino Y la verdad es que mola bastante Y lo que es el dragón Que aparte que da mil vueltas Al de Sanchi Le quitas la plaquita esa Y lo puedes perfectamente Integrar como una especie De fuente Y cosas así Sí pero Lo que veo del dragón O la típica carroza Que tienen siempre con Con los personajes Con el disfaz de dragón También Yo es que no lo pondría como carroza Yo lo pondría con piezas de agua Lo cerraría en plan rectángulo Y sería como la plaza De toda la zona aséptica Que te puedes formar ya Con toda la cantidad De set que hay De Ninjago De Monkey Kid Y de todo Y podría ser como una estatua Como los de los eventos Del año lunar De Genshin Que casi siempre hacen Como una especie De zona gigantesca Pues podría ser perfectamente esta Y es el año Viene el año nuevo del dragón Estamos en el año nuevo del dragón El 2024 Sí Yo soy del año nuevo del dragón De 2000 Pero el caso es eso Que Yo soy del año del perro ¿El qué? Que yo soy del año del perro Porque era un perro hermano Todo dicho Todo dicho Todo dicho Yo creo que era el caballo Pero no me acuerdo Sí El 90 era Dejadnos en los comentarios De qué año sois vosotros Eso Ahí me ha pillado Eso Dejadlo en los comentarios Pero bueno Eso que Me parecen todo bastante Y bueno Mini Mickey Mini Es que Tengo dos puntos negativos A destacar Pero porque soy yo Los Brickhead De por sí no me interesan mucho Y justamente No es que No le veo la diferencia Entre Mickey y Mini No le veo Es muy igual Con la cara Y eso sí que se ve Se nota un poco Pero yo lo que más me ha gustado Es la casa Y las impresiones De los torsos Ojo Y el dragón Las impresiones son El logo de Space En dorado Que está bastante ahí Pero el dragón A eso quería decir Que estaba yo pensando en nubes Yo de verdad Que me han parecido Lo que digo Unos sets Que jopé O sea Es que Por cien pagos Yo ya digo Que probablemente Ahora para uno Y me lo pillé Porque es que es muy bonito Y te dan Y con dos Es que estás muy claro Los sets Del año nuevo Son como muy exclusivos De la festividad Y uno puede pensar Va pues Ahora que han terminado Las fiestas Que hago con ellos O sea Es como Como un set De temática Solo para esa ¿Qué haces con ella El resto del año nuevo? Sí y no En este caso Tienes un dragón Que puedes usar para mucho Y un edificio Que lo que ha dicho Si lo modificas Te vale para cualquier fiesta Claro pero El problema No solamente reside en eso Sino reside también en que Por cien pagos No solamente tienes Prácticamente un modular Aunque no esté cerrado Es un modular Porque es muy ancho No es como los de Levo City O por ejemplo La casa de app Que es esto Que es 4 o 5 bloques de ancho Sino Que ahí vemos Que hay una anchura Bastante grande Y no solo eso Sino que te vienen Los 4 integrantes De la familia Una pareja de ancianitos 4 minifiguras Por ahí random Y 3 cocineros En plan He perdido la cuenta Y es para hacer Un restaurante Un restaurante Y una casita arriba Y queda guapísimo Es que con solamente poner Todos los personajes Que te vienen Fuera de la ciudad Animas la ciudad Claro La animas Y ya pues Con farolillos Y esos que te pilles Por ahí libres Pues tú puedes tematizar Tu ciudad En plan rollo Año nuevo chino Año nuevo Además para los farolillos Es muy fácil Igual que en el set de ninja O esto que haces Como la telaraña esta De Spiderman Pero en negro Les haces El brick este De enganche Les pones Un round De tipo las cabezas En rojo transparente Si hablas con un play De estos De disco negro Ya tienes los farolillos Y con luces Y con luces Lo puede iluminar Capidísimo Y queda guapísimo Exacto Yo de hecho Si que hice lo de las redes De la cuerda Red de Spiderman Ponerle los farolillos Y pega bastante De pega Esto se echa Además de pega Yo es lo que digo Yo creo que son Es que son 3-6 muy buenos Tío O sea me gustan bastante Porque Yo creo que entra fuerte Con lo que es la temática Y luego lo que digo Este no es como otros Por ejemplo La plaza que sacaron Que era como nevada Con la pista de esquí Queda muy guay Para navidades Pero claro Es lo que digo No te matizas El problema de este Es que esto es lo que digo Lo puedes usar Para hacerte un barrio chino Hacerte un restaurante Lo que necesites En un set Está muy guay Con los de años pasados La cabalgata El parque Creo que ha habido Otro edificio El parque es precioso Pero claro Es lo que decíamos Que es algo Que lo otro Era mucho más festivo Esto que han hecho Un restaurante Con una casa de familia Entonces es algo Que vas a poder integrar Mucho más fácil Sea la época que sea Eso es al final Yo creo que La ventaja Que tiene este set Y bueno Ha llegado el momento De empezar Con el debate De este podcast Que vamos a hablar Un poquito de algo De que nos gustaría ver Ya que empezamos el año Pues que nos gustaría ver Este 2024 En Lego Así que Voy a preguntarle Primero a ti Gonzalo ¿A ti qué te gustaría ver Este 2024? ¿En seis nuevos? Nuevas colecciones Nuevas temáticas ¿Alguna cosa en concreto? Cuéntanos Pues bueno Yo estaba pensando Bueno El primero que me ha venido A la cabeza La saga de Jurassic Estaba pensando O sea Nos hemos centrado En sets De la nueva trilogía La película original Pero no tenemos Sets De la segunda película Ni de la tercera Ni de otros medios Como por ejemplo El libro Se me ocurren a mí Un par de ideas Que me podrían sacar De sets Basados en el libro O sea Pero En verdad todavía Quedan muchas Sagas Jurassic Que se puede explotar Nuevos dinosaurios Nuevos vehículos Nuevas figuras A mí me parece una línea De la que todavía Se puede tirar mucho Ya vimos Hace un tiempo Que se había Que se había Que se había Filtado un nuevo Un nuevo set Que venía con los personajes De campamento Cretácico Pues yo digo Todavía se puede tirar Mucho De ese hilo No, eso es la verdad Que estaban guapos Además O sea Las juegas horror Yo la verdad Que no sé Me gustaría ver Nuevas armaduras De Iron Man Me gustaría ¿Cuánto? ¿Tres? No, pero no ¿Sí? ¿Qué tres? Tres Tres neuronas Lo que haría aquí Venga A mí me gustaría Por ejemplo El tema de Marvel Por ejemplo El nuevo set De Iron Man Estaría guay Ya en gran coña Por lo de siempre Tengo que decirlo Pero sobre todo Yo que sé Ahora en serio Que se centraran Un poquito este año Ya que hemos visto Que hemos empezado Con el X-Men y tal En nuevas licencias Dentro de Marvel O sea Tenemos un montón De personajes Un montón de Héroes Que no están viendo Protagonismo Podemos ahora Ampliar mucho Los X-Men Que ya te daría Para un montón De minifiguras Un montón de Sets Guays Con centinelas Mont de maestro La hermandad De mutantes diabólicos Edificios Lo que sea O sea La sala de peligro Da para un set Puedes hacer algo Muy fácil Y siempre queda guay Para tener nuevos X-Men El tema de Marvel Yo que sé Es que es muy ampliable O sea Una nueva serie de minifiguras Sets centrados En Daredevil A lo mejor En Moon Knight De los cómics O incluso en Por ejemplo Algún personaje Que no vea Tanto la luz Como O sea Fuera de Spiderman Y de lo que son Los Vengadores Tenemos a Iron Fist Tenemos a Iron Man Iron Man También Iron Man Iron Man Iron Man Tony Stark Un filántropo Un millonario Un excéntrico Iron Man Iron Man Los jóvenes Vengadores Los John Cavangers Darían realmente Yo creo Para una wave Entera de sets Y podría estar guay Porque Bueno claro Es que el tema de Kang Ahora Pero podría estar guay Podría estar guay Ahí en los cómics De sus apariciones Con Nathaniel X-X Que es el Kang De los cómics Que no es el mismo Kang Del UCM Pero es lo nuevo Y no sé La verdad que Es lo que digo Seis comiqueros Rollo los que Hemos estado viendo Ahora con los Venomizados y tal Me molaría mucho Un Venomizado de Tormenta O sea Estaría guapísimo O un Venomizado de Loverno Estaría Que seguramente Ser el que tengamos Sí ¿Y tú Adri? Así de A mí Principalmente me gustaría Seguir viendo de Star Wars Creo que Star Wars Es la gama Que mejor lo ha hecho Este 2023 Con sus tres Increíbles set Ahsoka Con su increíble set Que pese a que La araña le falta Justamente el bicho Serrano que tiene dentro Cosa que se encargó Feastar Toys Os lo puede asegurar Gonzalo Que lo tiene ¿No? Sí Lo tengo Es que correctísimo Justamente Carisma Trae una boca Tan impresionante Con una cantidad Y plagada de detalles Por todas partes Formidable Pero si es verdad Que he notado Que faltaban Pequeños sets Es verdad que hemos tenido Un Battle Battle 501 De la ¿Cómo se llama? La 300 No sé qué La de Asoka La 212 No, 212 Solo naranja Ah Los de Asoka Son No, los de la marca Es verdad Sí, son diferentes Son CH No sé qué Tiene letras Pero hasta ahí no llego Porque no me acuerdo muy bien Pero el caso es que Faltan Battle Pack Yo creo que siento Que faltan Algunos pequeños sets Para complementar Lo que es La gama de Asoka Tanto nuestro querido Nuestro querido Throne Nuestro querido Ezra Los Stuntruper Dorados Creo que faltarían Algunas brujas De Dasomir También faltarían No sé Creo que faltan ahí Uno, dos sets Uno chiquitito Y uno incluso grande Venga Lego Te doy la oportunidad Hazme un set de 170 pavos Haz un destructor imperial Haz lo que te dé la gana Pero saca a nuestro querido Come croquetas de jamón Haznos a Throne Por favor Y a Ezra Ezra Miller Que ha hecho un custom Y parece un monje Que Gonzalo también ha hecho uno Y también parece Parece ¿Cómo se llama? Moisés 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 Y por ejemplo Del Mandaloriano Creo que nos hace falta Un Lo he dicho antes ¿Cómo se llamaba? El Imperial Yo ya he escrito el Imperial No El Moth Gideon Nos falta un Moth Gideon Con esa armadura Negra y roja Para equiparar el poder De los Mandalorianos Esos Mandalorianos Imperiales Que son jugales Con su Jetpack Creo que faltan Muchas cositas Y que se dejen De reservar tantas cosas Porque nos hace falta Otra Herrera Que ha subido los pesos De una manera impresionante Lo que es la forja Del Mandaloriano Quitando lo que es Star Wars Que yo creo que ya Ha empezado bastante bien Con esa noticia De que viene otra vez El Capitán Rex Que ese increíble Battle Pack Que ya por ejemplo Tiene Gonzalo Que por 30 pavos Te puedes hacer Con uno de choque Tres blancos Tres droides O dos Y dos de los fuertes Y la araña Y un Speeder Y por 30 pavos Por 60 ya te haces Un ejército Básicamente eso Más una cañonera Son dos de cada Dos droides Dos super droides Dos de color blanco Uno de choque Y el roide Son tres blancos ¿No? Y uno de choque Sí, tres Sí, sí Son tres Pero me lo regalas Pero el caso es que Creo que ha empezado Bastante bien Lo que es la gama De Star Wars Incluso se están Escuchando rumores De que van a venir cosas Yo siento que faltan Aún cosas Lo que pasa Que ya no es el momento Falta el trono De nuestro querido Falta el patín Con esa ropa roja Colgando de cables Y la batalla final De yo soy todos los Jedi Yo soy iron manguera ¿No? Sí, sí Faltan cosas Pero yo creo que no Los van a sacar más Respecto al resto Quiero gamas de Lego ¿Vale? Podría ir a lo básico Y decir Quiero Horizon Quiero Indiana Jones Quiero Señor de los Anillos Esas cosas siempre van a molar Pero me gustaría algo más De CD Más de Lego Botánica Lego Zelda Eso es una gama Más de Lego Zelda Mola mucho Queremos ver al Link Minifigura de Lego Más de Lego Art Más de No, te habéis hecho Twitch Más de Lego Art Más No sé Ser así de estos típicos Que tú dices ¿Y esto qué es? ¿Esto es Lego? Hay gente que entra en mi casa Vela el ramo de flores Y dice Ah, que esto también es un Lego Y se quedan topillados Pues eso Algo más como la cámara Polaroid Algo así Que te pete la cabeza Yo soy de esos Opto por eso Y no sé Alguna tontería Es que me flipa Lego Dots Me flipa todas esas cosas Por ejemplo Una nueva sala de armaduras De Iron Man Que siempre viene bien Tener un poquito de más estantes Para ir ampliando la colección Eso siempre ayuda No, pero ahora en serio Yo que sé Es que hay muchas cosas Como lo de Nintendo Lo de Zelda Podrían sacar Seis de videojuegos Como yo que sé Un set de Tomb Raider Un set de Iron Man Un set de Iron Man también No sé Da para muchos juegos realmente O sea A vosotros los que nos estáis viendo O oyendo ¿Qué os gustaría a vosotros ver En este 2024? Porque sí que es verdad Que lo dice Adri Y yo creo que este año Star Wars probablemente sea La que mejor lo ha hecho Marvel Y las revistas Sí, las revistas también Todas 212, 501, Mandalorian Y la de Harry Potter Lo de Harry Potter también Con el banco Sí, la de Harry Potter también Ha hecho cosas guapas El banco y A ver, Marvel Es lo que digo Tenemos una torre A mí me ha gustado mucho la torre Yo sé que hay gente Que la ha criticado Que tal Por el tema del tamaño Pero es lo que digo Es un set muy guay Las minifiguras sí que es donde Creo que no se han sabido lucir bien De lo que podían haber hecho Pero bueno Tenemos a Kevin Feige Y él guionizará Los siguientes capítulos De Marvel Pero yo he visto Que Marvel Están por fin despegando Muchos temas Que antes era complicado Por ejemplo Hemos tenido el primer libro De Marvel Por fin Después de un montón De libros de Star Wars De Batman De DC Al final De Ninjago Al final tenemos uno De Marvel Me ha gustado el progreso Hemos tenido el modular Hemos tenido muchos Seis variados Pero sí que es verdad Que creo que Tienen que hacer Como lo que está siendo Empezar este año Mech Los Venomizados de Spiderman Los X-Men Vuelven Si ahí eso continúas Con Cuatro Fantásticos O con personajes Que no sean los típicos Vengadores Yo creo que pueden sacar Mucha variedad Y sobre todo Que van sacando Nuevos personajes Porque es lo que digo Es que parece Que se los quieran guardar En vez de estar sacándolos En Star Wars Vemos lo mismo Thrawn De Asoka Lo quiere un montón de gente ¿Qué les cuesta hacer un set En el que venga? Y además Thrawn lo peor de todo Y además es facilísimo Haz un tío de azul Haz un pitufo En plan El problema Es que antiguamente Yo me acuerdo Cuando empezamos a grabar Los podcasts Siempre los usábamos Todos en los moldes Es que es talerígena De Star Wars Tiene un molde Es que este Iron Man Tendría otro molde nuevo O molde Pero después Nos sacan gamas Como Vidillo Nos sacan gamas Como la nueva serie Minifiguras de Disney Con ese pinocho Con la nariz Que literalmente Es un molde nuevo De cabeza Y te rompe Todos los esquemas Vamos a ver Thrawn Thrawn es un torso Es unas piernas Y es una cabeza Sin pelo Literalmente Que hay veces Que tienen o no Tienen pelo Es una figura Normal y corriente Claro que Los Stuntroopers Estos de Thrawn Es un Stuntrooper Con impresión Fin Hazle rasgaduras Ya lo hemos visto Antes en un Battle Park De los de Battlefront Ya lo hemos visto Antes ¿Qué les cuesta? En plan Yo sé que se lo estarán guardando Puede que Por futuras filtraciones No lo hayan hecho Como diciendo No vamos a hacer este set De Thrawn Porque si no Como nos venga cualquier persona Y nos filtre el set Con Thrawn La vamos a cagar Así que lo vamos a sacar Cuando ya haya terminado A Soka Pero es que ya ha terminado Hace bastante tiempo Y ya lo podían haber sacado Pero yo creo que De Star Wars Están esperando algo Porque dentro de nada Creo que era El aniversario De Thrawn Yo creo que se estarán Esperando a eso Yo lo que espero Es que saquen figuras doradas Porque lo de que Tenga el torso Que creo que era El 20 aniversario Y el 40 aniversario Moraba Pero yo por ejemplo Tengo el Darth Vader antiguo Que venía en el alcoo milenario Y tengo el Darth Vader Con la plaquita El 40 aniversario Y le tengo que dar La vuelta a la capita Para ver Cuál es el más reciente Que también se nota un poquito En los que son Las tortas Y las tortas Que nos ha llevado Porque claro Yo antes jugaba bastante bestia Pero el caso es Algo así Dorados O en color gris Como estatuas Lo que sea Pero que molen Que tú digas Concho viene un look Yo para que quiero un Han Solo retro Yo prefiero que me saquen O que nos saquen Las plaquitas de los juegos Tío Los redos Sí pero Lo que sí hay Eso molaría muchísimo Has comido esto Sí, sí Lo he comido de hielo Pero molaría mucho O sea Que sacaran cómics Portadas de cómics En Marvel O por ejemplo En Marvel lo mismo En el tema de figuras doradas O en DC O lo que digo Yo creo que Lo que Marta le falta Porque luego este año Se ha expandido en todo O sea Ha sacado la sirenita Ha sacado Realmente Este año es una burrada Pero es que por ejemplo Lo que estoy diciendo yo El colega Es que nos saquen cómics De portadas De Lego Marvel ¿Me puedes explicar En la torre de los venadores 500 euros Cómo venía el único cómic Que venía Era una impresión O era una Es pegatina Exacto Era una pegatina En plan Ya que nos sacas un cómic Que sea una pieza exclusiva Y no una mera pegatina Que puedes coger Y no sé Y decirle a tu tío Que te la imprima Y tienes ya el cómic Lo guapo es que Que te saquen 7 sets Y en cada set Pues si el set es de Spiderman Que te venga la portada Del primer Portada de Spiderman Que ya salió También os digo Yo he hecho mucho de menos O sea No sé vosotros Y los que nos estáis viendo o oyendo Los cómics Mira que gran chorras O los cómics Que venían de papel O los cómics Que venían con las instrucciones Tanto en Marvel Como en DC Volaban un montón Y a veces incluso Te vendían La web entera En un cómic Y estaba muy currado Tío ¿Por qué dejaron Eso yo te diré Eso yo te diré Porque creo que lo han quitado Por papel Por el mismo motivo Que quitaron Los manuales de instrucciones En los videojuegos Hay que ahorrar papel Tanto Luego Era asedio El plastiquito Dentro de la caja De figura Así que eso es Una estupida Es más Ahora muchos de los sets Ya vienen con las bolsas Estas de papel ¿Sí? Sí El de Rocket Por ejemplo Viene así El de Spiderman Del duende El que viene ya El más grandecito Los más grandecitos Ya se están metidos así El X-Jet Creo que también venía Con bolsa de esta Ya de papel Del nuevo sistema Pero que está bastante guay También hemos visto El Gid with Purge El Prachiosaurio También de Jurassic Y los de Avatar Las criaturas Los moldes de cabezas Y esto También han venido Con la bolsita Esta de cartón Que está sellada Hostia ¿Han puesto una corda mayor Eso? ¿Y tú tampoco? Y los que creo que tenemos Los siguientes Los de Los del Turcum Sí ¿No? Los de la segunda wave ¿No? Son los que hacían Sí Los de la segunda wave Yo recuerdo Que el Turcum Venía en la bolsita sellada Bueno Y los del Llegó Avatar Yo creo que se han vendido Bastante tiempo De que han seguido Se me ocurren Al menos dos De la primera película Y la segunda Que todavía pueden sacar De la otra Avatar La verdad que sí El Avatar Ha sido una buena idea En mi opinión Aparte de que Aparte de las piernas Los diseños Es que han sacado Unas waves Muy bonitas O sea Mi avatar Me ha flipado Y eso que os digo Es lo que Los animales marinos Lo acuático Lo han hecho todo Muy bonito En Haití Y no solo eso Sino que te hacen Como un pequeño diorama Extensible Para que tú puedas ir Haciéndolo Y mola bastante Sí Pero es que mola todo mucho Y los marinos Y si es verdad Que los precios Se notan un poquito Por avatar Pero no tanto Pero tienes el mar O sea Es que es lo que digo Este año Que no te refiero Que se está A ver si Madre tierra Pero este año Se está expandiendo Igual que lo han costado Por avatar El año pasado Este año Por ejemplo Ya empezaremos Con los de Animal Crossing Que es un montón De moldes nuevos Es lo que digo O sea Están súper currados Para unas cosas sí Y para otras cosas No se envolven A Marvel les cuesta El molde El casco clásico De Electro O un Droggin O un Big Fig Pero creo que no es Tanto el molde Sino la máquina Que hace el molde Eso es lo que les cuesta Ha sonado hasta poético No es el molde La máquina Que hace el molde No, no Pero a ver Es que es cierto O sea Hay documentales De cómo se hacen Las piezas del Lego Ves toda la maquinaria Que hay detrás O sea El mantenimiento La renovación O hacer nuevas máquinas De esas Deberías salir Por un pico Y el pico Es una expresión No, pero es tan claro Al final yo creo que Es lo que decimos Es que Ya veremos Al final Con que nos sorprenden Yo creo que era algo De lo que había que hablar Este año Porque hemos visto Un montón de sets Da para hacer una recapitulación En algún podcast De todo lo que ha sido El año pasado Porque realmente Creo que ha sido Uno de los años Más bestias En todos los aspectos El Lego ha tocado Un montón de palos nuevos Hay pim pam pim pam Los set de Pac-Man Con lo de la recreativa Es que han hecho Un montón de cosas flipantes El The Insert Collection El The Ninja Vagel Salió este año también El año 23 No, The Ninja Vagel no La mansión de los La mansión de The Ninja Vagel ¿Salió al principio? ¿O lo estoy flipando? No, o sea El Ninja Vagel es lo que pasa Mira, literalmente pensamos Con el club de jazz De eso me acordaré Porque con eso salió enero El club de jazz Todo lo nuevo de Ninjago La torre de los Vengadores El Rivendell Es que hay tantas Los set de técnicas Tan grandes que han habido El museo Fast and Furious Fast and Furious En Speed Champions Dave Bond En Speed Champions Avatar Los nuevos set de Mario Esas increíbles El banco de Harry Potter El banco de Gringot Gringot Burrada Sí Han sacado Sí, muy buenos El gran aniversario de Jurassic Claro, el tren La colección de incesto De Hachiroku Han sacado increíbles Ha sido un año muy fuerte Y es lo que digo Parece que 2024 Por todo lo que han anunciado ya La locura que hemos tenido De los programas De que no paran de tirar novedades Yo creo que va a seguir Igual o más fuerte Así que Habrá que ver un poco ya De seleccionar Que podemos comprar y que no Pero vamos a cortar Un poquito esta gama Porque como no corte No corta nadie Porque Vamos a hablar Con Minecraft Y bueno chicos Toca empezar con Lego Minecraft Esta gama que tanto me encanta Y me apasiona Y que lleva un año De locos Y empieza este 2024 Con nuevos set Y uno de ellos No es de Minecraft Bedrock Y ya lo he dicho Sino que se abre las puertas A este nuevo juego Que han traído hace poquito El caso Vamos a empezar con los nuevos set Porque viene encargado Empezaríamos con La casa tortuga De la playa 26,99 euros Se viene ya uno de mis favoritos 234 piezas Y su código sería El 21.254 ¿Qué contiene este set? Pues bueno La casa tortuga Tal y como lo dice Porque últimamente Lego Es bastante fan De hacer pues Lo que son representaciones De los animales Como casa Es un pixel art Bastante bueno Viene una tortuguita Vienen tres pequeñas crías De tortuguitas Con esta pieza Como si fuera un caparazón Muy bonito por cierto Una pequeña balsita de bambú Esta nueva barca Que se puede construir En Minecraft Con la nueva actualización Tenemos una skin de tortuga Con su caparazón de tortuga Y un ahogado Creo que se llamaban Y están bastante guapos Lo que es el interior Lo que es la camita Y dosita Me encanta Creo que es un set Muy pero que muy bonito Continuaremos con la emboscada En el portal del Nether 37,99 euros Brutal 352 piezas 21,255 Sería el código de su artículo Y la verdad Es que vamos a empezar Un poquito Porque venimos cargados Tenemos nuevo diseño Del portal Que no paran de cambiarlo Vale Eso es una Pero no paran de cambiar El diseño del portal Tenemos un gas Vale Otro nuevo diseño Que este te tira bolitas Que está bastante guay Tenemos los árboles Tenemos estos slime De magma Brutales también Y tenemos un nuevo diseño Del jabalí Ya tuvimos uno anteriormente Pero este es otro Totalmente nuevo Hay que decir Que este es más fiel A lo que es el juego Y mola bastante Y después tenemos este personaje Con esta skin Pues como una especie De armadura Verde No sabría muy bien decirlo Pero está bastante guay Porque tiene un pico de diamante Y un arco mágico Encantado Está muy pero que muy chulo Para continuar expandiendo Pues esta gama del Nether Continuamos después Con la expedición de Steve Al desierto 9,99 euros Ya estamos aquí Con el set económico Tendría un total De 75 piezas Y 21,251 Sería su número de artículo Que tenemos En primer lugar de todo Y muy fan de ellos Tenemos Los fantasmas Estas criaturas Que como mal no sabéis A los dos o tres días De no dormir en el juego Pues vienen a por ti Y te atacan brutalmente En manada En dos o en tres Después tenemos Steve Con esta línea azul Que no sé si es rollo Como Es una pintura O es como una expresión No sé muy bien lo que es Pero me mola Que hayan puesto Una expresión diferente A Steve Que llevamos ya 20.000 Steve Y después tenemos Nuestro queridísimo Se me ha olvidado El nombre de este ánimo ¡Camello! Exacto Un camello O un dronedario Según No sé muy bien Pero es un camello La verdad es que está bastante guapo Pero creo que esto es una cría Me hubiera gustado bastante Que hubiera venido Pues Creo recordar que el camello Se podrían colocar Incluso dos personajes Para viajar en dúo En el juego En este caso Dudo de que quepan dos Pero la verdad es que está bastante guay Tenemos una pequeña construcción Como una especie de Campamento Con sus llamitas Con su todo La verdad es que está Bastante bien Pero sí que es verdad Que añoro mucho Lo que es el cactus Antiguo Y no este nuevo diseño Pero oye Está bastante bien Para las tres cositas Que te vienen Continuamos con la casa rana 54,99 euros Su código sería 21.256 Trae un total de 400 piezas Tres increíbles ranas La gris La verde La marrón Como mal no sabéis Las ranas Cogen el color Según En que bioma Crezcan O nazcan Tenemos Pues una pequeña balsa Lo que es La casa Tortuga La casa Rana Está bastante guay Aunque me inquieto Un poco Lo que son las paredes Que están hechas con vallas Y parecen pues Dientes Y la verdad es que Me perturba un poquito Pero por lo demás Está bastante bien Viene incluso la pieza De las De los huevecitos De las ranas Viene un zombie Un ahogado Esta es quinto guapa Con esa expresión La verdad es que lo veo Un set bastante guay Para todo buen fan De las ranas Ah Y un pequeño slime Y continuamos con la Armería 19,99 euros 203 piezas 21.252 Sería su código Viene un portal al nether Viene pues Esta especie Sí De armería Con su horno Con su Con su estantes De armadura Con sus escudos Bastante guapos Por cierto Con estos nuevos diseños Tenemos a Alex Como una expresión Tenemos como el herrero Vamos a decirlo así Tenemos los diseños También en el suelo De Pues de las De los azulejos Y eso Y la verdad es que Wow Creo que mola muchísimo Incluso este se puede conectar Con el del nether Y ya continuaríamos Con el penúltimo Que sería El duelo Contra el devorador El duelo contra el devorador No es de Java He dicho O de Verroc He dicho Sino de Minecraft Legends Que es este nuevo videojuego Que sacó recientemente Minecraft Mojak Pues Que es más como de Ir peleando De como que los piglins Salieron en busca De lo que es el mundo real Y salieron del nether Y la llevaron parda Y como podéis ver En eso se basa Este nuevo ser Tenemos un piglin morado Tenemos este piglin gigantesco Con una catapulta de slimes Tenemos un aldeano esqueleto Brutal La verdad Y este pequeño mod Que salió en la main boat De creo que del año pasado Del anterior Y al final No surgió No surgió Pero hubiera molado bastante Este nuevo personaje Que es un nuevo molde De cabeza No es totalmente cuadrado El nuevo bioma Todos los ser De nuevo minecraft De este principio de 2024 Pero bueno Esto se quedaría corto Si no les doy la opinión Así que Josh Opinión La casa del sapo Te juro Que da para mod De un himnosapo O sea Me ha venido Hipnosapo 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 Nuestro dios Hipnosapo Hipnosapo Alabemos todos Al gran hipnosapo Cuéntale a Adrián Quien es hipnosapo Hipnosapo Bueno y a todos Que no lo sepan En el chat No No sabes Quien es hipnosapo Adrián Me suena muchísimo Es de Bender De Futurama O algo así Si Ah Bien No sé Tonto Venga Si Todos Todos aplaudir Adrián Que ha adivinado Si Es de Futurama Es un personaje De Futurama Muy top Me raya Que flipas No pero Me han gustado mucho Los seis de minecraft O sea Están bastante Bastante currados El tema El de legends Para ser el primer Set de Así que lleve Montura Está muy guay O sea La montura Es muy pintoresca Y queda guay El resto La verdad Que me han gustado Todo O sea Eso que digo Es que en minecraft No hay un set Que diga Guau Me parece cutre O sea La verdad Que la gama En sí Es flipante O sea Es que No sé Las construcciones Los nuevos personajes Si que me llaman Mucha la atención Las skins Pero por ejemplo Lo que digo A mi El del sapo Las minifiguritas estas De los sapitos O de ranas Están muy guapas Lo tienes en un battle pack También También Un battle pack Pero no va a tener un battle pack En el de 10 euros Creo que viene una Sí Con slime Un zombie Que el slime Por ejemplo También me flipa O sea Es muy mono Está muy guay Pero es lo que digo Realmente Es que es una wave Increíble O sea No hay un set Que te pueda decir Este me gusta más o menos No La verdad Que los pequeños Los veo Como que Por lo económicos que son Te permiten tener cosas Que normal no tienes Porque por ejemplo El de Steve Pues ya le han cambiado La cara Que ojo Ya era hora Que llevamos unos cuantos años Como bien has dicho tú ¿No? Con el mismo Sí, sí Pero la verdad Que he estado ahí Y lo que digo Van incluyendo nuevos animales Van incluyendo cosas Entonces al final La parte creativa De estos sets Siempre me parece Súper alta A mí me han encantado Todos De verdad No me voy a centrar En uno Porque es que me encantan Tío O sea Me ha gustado mucho Para ti ¿Cuáles son los que más te han gustado Contalo? Pues mira Yo Yo no soy muy muy fan De Minecraft No soy el mayor fan De Minecraft Pero creo que Mi favorito es el del duelo Con el devorador Porque me encanta Me encanta esa construcción Es muy gigante Para tú no estoy bien De gorila Diría yo Sí Me recuerda Como dijo Adriana El set del golem gigante Que también Me ha costumido bastante bueno Porque son Son Como unos goles Muy cuadrados O sea Dentro de lo que es Minecraft Que es lo que Lo que les pega Ser así Con un movimiento Muy Muy limitado Además el pájaro Montura Me gusta mucho La gama de colores Que pienso Es algo así Que debieron de hacer Para la La casa de De app Para hacer a Kevin Y bueno Aparte de eso Me quedo con el set De la extinción Del desierto Me parece muy Muy adorable Muy bonito Y con la construcción De la llama O otro medallo O cabello Es alguna cosa Algún animal Que ha venido Y a ti Adri ¿Cuál es el que más Te ha gustado El de Minecraft Creo que es el que más Me ha llamado la atención Me ha gustado Y me ha encantado Y no te sabría decir Es que están todos Muy guapos En general Me parecen muy buenos Por ejemplo Si yo pudiera Pillarme dos Sería sin ninguna duda El de Minecraft Creo que vienen Increíbles moldes Figuras que no vas a ver más Por ejemplo El de cerdito Y eso Sigo esperando El El Piglin Ray De Minecraft Dungeon No, no lo han sacado No, no lo han sacado Y Oye, el malo tampoco Angel lo han dejado Ahí a una misma No, tenían los esqueletos Mágicos Tenían 20.000 cosas Pero no han sacado Mucho de Angel Han sacado Creo que nada más que Dos sets Dos sets Pero después Mira Os parecerá tonto Pues como diciendo Si puedes elegir dos sets ¿Cuál quieres? Yo te los doy Eligiría el pequeñito de todos Es que es muy bonito Es que viene el fantasma Que siempre quiere tener Un fantasma Que creo que ya lo sacaron En un set Que creo que era No Sí Que era la de Como la base esa En las nubes Sí En la base en las nubes Creo que había uno o dos Joder, ¿por qué me acuerdo de eso? Y no de la tabla periódica El caso El caso Es que viene también El El Camello Camello Pero está que no me sale Para la Camello Y me mola bastante Me mola bastante Y además viene Steve Con la luna Azul y es como por fin Otro Steve Dios Y la casa tortuga He dicho tercero Cuando he dicho dos Pero la casa tortuga Es que la casa tortuga También Es lo que digo De verdad Toda la web Me ha encantado Tío O sea No te puedo decir Es que los seis pequeños De diez euros Me parece que traen Cosas divertidas Cosas diferentes Si no pasas a comprarte La El himnosapo La casa del himnosapo Te compras el otro Y tienes la herramienta En pequeño El tema de Lo del fantasma En un set De los pequeños Es lo que digo O sea Cosas que a lo mejor Antes te venían En un set ya caro Ahora las puedes conseguir Y además La web entera Es lo que digo Un portal del Neter La armería Es que me ha gustado todo Tío O sea De verdad Y que te dice Que para febrero, marzo, abril No te saquen una revista Ah La revista Se ha comprado dos De la llama Ah Quería tener Quiero hacer un Bueno yo Yo me compré dos Dos del gole El día que salió El gole blanco Así que No sé quién va a jugar Va a jugar Pero bueno La verdad que Lo que yo Yo creo que una web De minecraft Brutal Pero ahora vamos con algo Muy brickgea Vamos con algo De cabezones ¿No? Y bueno En este caso también Tenemos otra novedad Bastante guapa Que es el tema De los brickheads Y es que vienen Cuatro nuevos sets De brickheads Tres de ellos individuales Y uno doble De Sonic De Hedgehog Con Shadow Y Knuckles En brickhead Que está guapísimo Ya tuvimos a Sonic Y Tails Pues aquí tenemos El guapito De los cracks Los panas ¿Qué puedo deciros? Lo primero de todo Tenemos Del tema de brickheads Os voy a decir un poco Las referencias Y os los voy a ir mostrando En pantalla La de Caboz Empezamos por El Iron Spider-Man Que es el 40.670 Tiene un precio De 10 euros 9,99 Y nos viene Con este increíble Iron Spider Que está guapísimo Un diseño Muy currado Con las garras Por detrás Y todo Y unos acabados En dorado Muy muy bonitos Un brickhead Que para los fanáticos Del trepamuro Sin lugar a dudas Les va a atrapar En sus telarañas Luego tenemos En este caso A nuestro querido Grud en maceta Que es el 40.671 Tiene un precio También de 9,99 Y la verdad Que por 10 euros Es lo que digo Merece mucho la pena Es Grud en una maceta Y es adorable Es nuestro querido Grud Y si la movemos Podemos hacer pensar A la gente Que está bailando El diseño Está muy currado Me mola mucho El tema de las ramitas Y todo lo que han sabido Incluirle Junto a los yerbajos Que le salen En la cabecita Y la verdad Que muy mono Y muy bonito Así que encantado con él Luego tendríamos El de En este caso De Sonic el erizo Con knuckles Y shadow El Chidna Y nuestro querido Sonic negro Están aquí listos Para darlo todo Y la verdad Que por 20 euros Es un set Que yo no me perdería Las dos figuras Están súper bien recreadas Y lo que digo Se pueden unir perfectamente A la de Sonic y Tails Que tuvimos hace poco En Brickhead Así que Dos diseños guapísimos Y muy muy top Por último Tendríamos a Stitch De Lilo y Stitch Que está también guapísimo Son 10 euros de nuevo Es el 40.674 Y es un Brickhead Que yo creo Que para los fanáticos De Disney Les va a encantar Tiene un acabado Muy bonito Con las orejitas La nariz El tono así Azulado de Stitch Y queda muy guapo La verdad que es muy adorable Esta wave Que sale en febrero De 2024 Y yo creo que Para los fanáticos De los Brickhead Tenéis aquí ante vosotros Una wave increíble Pero bueno Vamos ahora Con la despedida Y bueno Ha llegado el momento De ir terminando El programa del día de hoy Ya que al final Pues lo que digo Entre debates Y novedades Nos hemos tirado un buen rato Teníamos preguntas Para contestar Pero no las vamos a contestar En este Y las contestaremos En el próximo Porque si no El tiempo se nos va Y al final Pues lo que digo Es algo que suele pasar El tiempo Se nos va Se nos va Ha estado guay Me lo ha pasado en grande Lo que digo Son novedades también Muy interesantes El debate Creo que es algo Que literal Yo creo que un día De estos Uno de los próximos programas Va a tener que ser Un programa de debate De estar hablando Nosotros un poquito Porque realmente Es lo que digo Llevamos un aluvión De novedades Brutal O sea Es que no para Lego Pero bueno Otras novedades Novedades una de las otras Si, si Es así Y como mes a mes Me han sacado más novedades Pues al final Es un bucle infinito De novedades de Lego Pero bueno Que empezamos el año Yo creo que con Buenas Buenas ilusiones Buenos aspectos A ver si este año Es mejor que el anterior Que es lo que siempre pedimos ¿No? De a ver si hay suerte Y no se Yo me lo paso el grande Con un poco Los panas Por siempre Y hoy Como no Estamos aquí De visita En casa de AJ Brick Cuéntanos Que tal la visita ¿Te ha gustado? Ha forzado la puerta Yo de mi parte Decir que Pese a que no haya preguntas No os preocupéis Que vamos a responder Todas Que ya tenemos un porrón Os lo agradecemos mucho Y incluso Si nos dejáis aquí En comentarios Más preguntas Lo llevo Para el próximo Para la Lobrick Tal pregunta Para Isra Tal pregunta Jesús Yo Sadrid Para que queráis Dejarlo por ahí En comentarios Enseguimos en redes sociales En Spotify Instagram En todas las redes que tenemos Y muchísimas gracias Siempre por apoyarnos Por empezar este nuevo año Este 2024 Con nosotros 2024 Son dos números Todo número pares Así que estoy contento La verdad No me lo toca Y el caso es que Eso chicos Pasarlo bien este 2024 Proponemos retos Que ninguno de esos retos Sea no comprar más Lego Como el del compañero Y disfrutad De todas las novedades Todos los programas Y todos los negros Que se vienen Este 2024 Gonzalo Pues nada Yo me alegro mucho De haber empezado Ya el año con vosotros Y lo mismo Dejadnos todas las preguntas Que queráis Y haced más preguntas Para que así haya muchas preguntas Y nada Sí En serio Compra Si os surge la necesidad O si vais a una oferta Lo que sea Porque en verdad Todas estas novedades Ponen muy difícil Lo de que uno quiera Quiera dejarlo Pero nada Sí Mis mejores deseos Para vosotros Espero que hayáis Empezado con buen pie El año Y nada Espero que Que lo paséis muy bien Como siempre con nosotros Y dejadnos en comentarios Que legos Os habéis comprado O habéis conseguido Mágicamente Por navidades Que legos os han traído Que nuevas cositas Incluso si os han comprado Algo que no sale Ponedlo también Pues mira Me han comprado una play 5 Pues yo Wow Es como Wow Es como mi revista Como la que yo tengo aquí Estoy acariciando ahora mismo No pues la verdad Que lo que digo Yo creo que ha sido Un fin de año Interesante Este año Se viene plaga de novedades Yo ya le he liado Soy el meme ahora mismo De no voy a comprar más Lego En un tiempo Y a las 12 y 15 Estaba comprando un Lego O sea Top Empecé fuerte el año Pero bueno Es el top que tenemos Nosotros ahora al final Pero bueno Como siempre Pasad lo grande Disfrutad de la vida Que tengáis un buen 2024 Espero que vuestro fin de año Ha sido brutal Y arranquéis el año Con Lego Con diversión Y con muchas ilusiones Pasad lo grande Disfrutad de todo Y como siempre decimos Hasta luego Hasta luego Y es que Para los que os mole El tema de modulares Y demás Tenemos ya disponible Lo que serían Las pre-orders O las Lo que serían Las primeras reservas Para La gama esta Pues de animales Y eso Mola Pero que mucho Como podemos ver Es como un pajarito Así azul Hermano Tú estás bien Que me has tirado La loi Mira, mira Tios, tios, tios Pero no lo había Voltado a grabar No, no, no No pasa nada No pasa nada Esto lo grabamos Estallos así Con la nave Y me tira la loi Es que no puede ser Ya que es tibonas Me tira la loi Bueno pues Le doy ya No, que no hace falta Si esta parte la termino yo No, esto lo termina él Y luego ya nos ponemos todos Esto además De esto no vamos a comentar Esto lo dices y ya está Nos vamos a debate Ah, esto no se comenta ¿Te lo hago yo? Sí, sí Lo sé